Hola, yo soy Andrés Portilla, yo soy comunicador social, periodista y profesional de estudios y gestión de la cultura de la Universidad de Anne. Soy un amante del arte, de la gestión de la cultura, creo mucho en los procesos de participación y de empoderamiento. Soy una persona convencida de que los ciudadanos debemos ser parte de las dinámicas que de una otra forma construyen o posibilitan las dinámicas de lo colectivo. Soy un actor fuerte, pero también me muevo dentro de escenarios de la nobleza porque creo que, digamos, el respeto al otro debe ser una parte fundamental en los principios como de todos y el respeto al otro siempre han hecho parte como de mis convicciones y me reconozcan como soy yo, ¿no? O sea, que no me juizguen, no generen prejuicios sobre mis formas de pensar, de concebir el mundo, entonces eso me hace ser muy tolerante. Yo creo que soy una persona que le encanta viajar, le encanta redescubrirse con la naturaleza permanentemente. Soy un fan de las artes visuales por todos los imaginarios que nos construye a través de los colores, de esas sensaciones que nos permite lo visual. Y sin duda soy una persona que se ha construido mucho, digamos, sus discursos, sus líneas de acción a través de las letras de las canciones. Entonces la música también hace parte de algo muy importante para mí, especialmente por ese encuentro con el rock en español. El rock en español es algo que, de hecho, está penetrado en mí, así súper, súper poderoso. En el caso por el lado de mi padre, mi familia es una familia desplazada por la violencia, ellos eran liberales, fueron desplazados por los conservadores en ese entonces de ese encuentro entre conservadores y liberales. Y mi familia termina acá, viniendo con mi abuela Clementina, una mujer guerrera, que se vino aquí con sus hijos desplazada, empezaron a vender periódicos. Digamos, eso fue como lo que la dinámica que les dio la sostenibilidad en términos económicos para salir adelante. De la familia de mis tíos, mis tías, muy pocos, digamos, como que tuvieron la posibilidad de acceder al estudio. Entre ellos, mi padre fue uno de los que pudo acceder como a su bachillerato, después terminar como de poder ingresar a una universidad que ingresó a la Universidad Cooperativa de Colombia. Desde allí, mi padre siempre ha sido una persona como muy empoderada en términos de trabajar alrededor de lo justo, de trabajar en términos de lo político. Allá, pues, empezó a liderar procesos alrededor del sindicato en la universidad, en su trabajo. Empezó a vincularse a procesos de dinámicas de participación. Mi padre estuvo muy, trabajando muy de llave con Horacio Serpa, padre, que fue candidato a la presidencia, es ministro. Entonces, por ese lado, mi padre nos enseñó mucho, digamos, ese ejercicio de participar y de que debemos empoderarnos, de que debemos ser muy profesionales en las cosas que hacemos. Y asumir retos, ¿no? Asumir retos desde lo colectivo. Entonces, desde chiquito, eso me ha inspirado, ese legado mi padre me ha inspirado como a liderar procesos acá. Me acuerdo muy jovencito allá, no sé cuántos años tendría por ahí, 10 años yo creo, organizábamos unos campeonatos allá donde vivíamos en el barrio Bochica 1, en la localidad de Gatibá. Y allá yo también ayudaba a organizar como cambuches con la gente, no sé, recogíamos piedras. O sea, siempre tuvimos como una capacidad, sí, el legado con los otros chicos. Yo creo que un poco inspirado, inspirado por eso. Por el lado de mi madre, es una familia un poco más conservadora, ¿cierto? Que viene de, digamos, como de Caldas, de esa, digamos, colonización antioqueña. Y, digamos, es una familia muy paisa, muy tradicional. Que, empezando por mi abuela y por parte de mis abuelas, pues, era mi abuela Amanda, mi abuelo Eliezer. Pues, eran familias muy grandes. Mi familia núcleo que viene desde mi madre, eran nueve, nueve, diez hijos. Mientras mi abuelo era como gerente de, como los ferrocarriles. Era como el que gerenciaba los ferrocarriles en ciertos municipios. Y, en Quimbaya, fue, digamos, el lugar donde más tiempo estuvieron. En Cali terminaron y allí se erradicaron. Y, allá, pues, se han ido construyendo, como las otras generaciones. Desde la construcción de principios, he construido un valor muy fuerte alrededor de la familia. Como ese pensamiento de conservar las cosas, las tradiciones. Una de esas tradiciones bonitas que pienso que debemos conservar es eso, ese valor por la familia. Esa capacidad de integrarnos en familia. Bueno, mi madre, Carmen Elena Olívar Hoyos, pues, viene de una familia caldense, digamos, como de tradiciones muy conservadoras. Ella, digamos, creció gran parte de su infancia en el campo. Ella me cuenta historias así preciosas de encaramada de los árboles, bajando frutas y montando caballo, con las gallinas. O sea, tiene una historia muy alrededor del campo colombiano, en un contexto de una familia muy tradicional caldense. En Cali, en una de esas reuniones de familia, y es un amigo, de un amigo de la familia, lleva a mi padre a una fiesta, una reunión. Y eso, allí se conocen ellos dos, jóvenes, con los que vienen a vivir los dos aquí a la ciudad de Bogotá. Y una vez ellos dos aquí en la ciudad de Bogotá, mi mamá empieza a estudiar su carrera universitaria, que fue administración de empresas en la Universidad Cooperativa, justo en la universidad donde mi padre estaba trabajando. Entonces, como que crearon un vínculo muy fuerte ahí. O sea, crecieron prácticamente juntos. Yo tengo dos hermanos, uno que, yo soy el hermano mayor de la casa, mi hermano que yo le llevo un año, es ingeniero forestal, también de la universidad distrital, es un chico que es emprendedor, tiene su propia. Mi hermana, que es Diana Carolina, ella vive actualmente en Estados Unidos, y ella después siempre ha sido la bebé de la casa. Un perfil alrededor de las comunicaciones, tiene un perfil, digamos, alrededor de la fotografía y eso. En el conjunto donde yo vivía era una cosa, pero poderosísima, los campeonatos de microfútbol, incluso se transmitían por los canales de televisión locales, que era, eso es el barrio de Chicago, esos eran unos campeonatos, o sea, eso era el plus, eso era una cosa súper organizada, increíble. Recuerdo mucho que era goleador allí, en el equipo, era el capitán, entonces siempre como que tenía ese perfil como de liderar cosas, ¿cierto? En el colegio del minuto de Dios, allí digamos, a pesar de que, por ejemplo, en el barrio era muy líder, en el colegio sufrí mucho bullying, allí hubo momentos muy, muy intensos en los que me hacían demasiado bullying, entonces tenía muchos conflictos como internos, creo que la capacidad de pensar en que en verdad, si era capaz de ser líder, se chocaban frente a esos temas de bullying que vivían en el colegio, y entré a un colegio que se llama la Escuela Pedagógica Experimental, la EPE, en la calera, ya con otro modelo de enseñanza, de aprendizaje, mucho más abierto, digamos, donde se desarrollan otro tipo de competencias, y allí sucedió que mi proceso de formación se dio más en el bosque que en las aulas, y ahí ingresé al colegio de la Universidad Libre, donde digamos ya consolidé un poco más de mi proceso académico, aunque siempre he sido un poco rebelde de los estándares tradicionales de las cosas, de la familia, de todo, de las relaciones, de mi forma de vestir, de mi forma de pensar, pero creo que desde allí, desde la Universidad Libre, siempre vamos a enfocarnos un poco más en términos de proyectar ya más lo profesional, yo ingresé inicialmente a la Universidad Distrital, el programa de educación artística, porque pues las artes siempre me han llamado la atención, y creo que había allí un perfil interesante para desarrollar, pero el perfil que tenía la Universidad Distrital era un perfil más de docentes, de un momento a otro me encontré con un perfil de la Universidad de Dan, el que me proyectaba en eso, que en realidad era lo que a mí me gustaba, que era la gestión cultural, era un proyecto nuevo, innovador, que se llama Profesional de Estudios y Gestión de la Cultura, y decidí vincularme a ese proyecto y abandoné, digamos, lo que venía haciendo en el tema de educación artística. Desde lo profesional, sin duda hay dos espacios que se unen constantemente, bueno, en realidad van a ser tres, que son la comunicación social, la gestión cultural y el liderazgo comunitario. Entonces, desde la gestión cultural y lo comunicacional, he trabajado y he estado vinculado como entidades públicas, sobre todo públicas, especialmente públicas, y algunas de apoyo a lo privado, en el desarrollo de estrategias de comunicación de sus marcas, de sus empresas, pero sobre todo de proyección de las estrategias alrededor de cómo consolidamos procesos culturales desde lo comunicativo. Sí, tomé la decisión de lanzarme de candidato a Adil aquí en la localidad de Fontibón, desde lo cultural, construyendo un proceso político, desde lo comunicativo, visibilizando otras formas de pensar lo político, o sea, cansados de que los políticos son lo mismo y siempre se muestran de la misma forma, pues vamos a mostrarnos de otra forma porque somos otra forma, somos ciudadanos, no somos políticos, somos ciudadanos que queremos hacer política y empoderarnos del ejercicio de la participación. Entonces nos lanzamos a Adil en la localidad de Fontibón, por el Partido Verde. No logramos el objetivo de quedar como Adil en estas elecciones, pero nos ganamos un muy buen espacio en este escenario, digamos, de lo que podemos llamar la política. Yo creo que la proyección que todos tenemos en la vida es la de construir felicidad, creo que ese es uno de los grandes propósitos, creo que sacar adelante los sueños que tenemos en conjunto con mi esposa, con María Fernanda Alparo, que es otra mujer súper líder, súper empoderada, ella está vinculada a la Secretaría de Desarrollo Económico. Yo pienso que todo lo que nos propongamos es posible, pienso que no debemos a veces derrotarnos, no debemos a frustrarnos porque el sistema o las formas del sistema nos dicen que hay una forma correcta de hacer las cosas, tanto comunicar como hacer otro país, como hacer nuevos sonidos desde el arte, nuevas prácticas artísticas desde el arte, todo está para que lo hagamos. Al final lo que yo considero es que lo más fundamental es que nos creamos el cuento de nuestra propia historia. Nadie va a creer.